Bueno, los olímpicos, no estoy seguro todavía de ir o no. Creo que el giro es una carrera de mucho desgaste, voy a salir de acá muy cansado seguramente y todavía arrastrando una lesión, así que no sé si sea lo mejor para mí ir a los olímpicos, seguir preparando los olímpicos, seguir esforzando el cuerpo, seguir esforzando la espalda para llegar al 100% a los olímpicos, porque claramente si voy a los olímpicos es para estar a mi 100%, si veo que por X o Y motivo no voy a estar a mi 100% o que me puedo hacer daño con alguna lesión, pues obviamente no lo voy a hacer, en este momento quiero estar enfocado en el giro, pero la verdad hemos estado hablando con mi entrenador de la opción de los olímpicos, no la descartamos, pero igual va a ser complicado. El tour es una carrera particular, el giro es mi primer giro y la verdad que son dos carreras que no se pueden comparar, no se puede decir cuál es más dura que la otra o algo así, pero bueno, igual también va a depender mucho de los recorridos, de cómo son los recorridos en el giro y en el tour, y además cómo voy a recuperar en ese lapso de tiempo. También el objetivo que también quiera el equipo, uno tiene que ir con el respaldo total del equipo, así que bueno, no sé, por el momento quiero enfocarme en ganar este giro y bueno, ya tal vez otro año llegará tal vez la oportunidad o las ganas de intentar hacer eso.